Señorita, me ayuda por favor ¿Me da mis pastillas? Si es tan amable No, señorita Señorita, por favor, ayúdeme Ayúdeme a levantarme, ¿sí? Usted ya nada más está robando oxígeno Ayúdeme, por favor Por señorita, por favor Le estoy haciendo un favor, anciana Señorita, no No, señorita, no se vaya No se vaya, por favor Ay, señorita, qué bueno que viene Mire, me caí, me rompé un pie Este, ¿puede llamar una ambulancia, por favor? Sí, ahorita le llamamos Señorita, señorita, ¿qué haces? Ay, ya cállese Tan anciana y tan chillona ¿Pero qué está haciendo? ¿Cómo no se cansa? Señorita Ay, no esté dando lata Por favor, ayúdeme Ayúdeme, señorita Perdón Se me hizo un poco tarde ¿Ustedes también vienen a la entrevista? Sí, pero la basura pasa los jueves Aquí no es caridad, mugroso Mejor regrésate al basurario del que saliste No, 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 no Yo también vengo a la entrevista ¿Qué? ¿Tú qué vas a andar sabiendo de enfermería? Ve, ni el uniforme traes puesto Mira, ve el lugar Tú no perteneces a un sitio como este Mejor vete antes de que te humilles más No deberían de juzgar a una persona solo por su apariencia Tal vez no tendré el uniforme más bonito Pero lo que en realidad importa Son mis conocimientos Creo que tengo lo necesario para este trabajo Ay, qué inocente Perdón por la espera La señora Villarreal tuvo unos inconvenientes Pero en un momento más estará con ustedes para conocerlos Les comento cuál sería el... Perdón Les decía que el proceso... Andale, no que muy enfermera Hace algo Ay, no Yo vine a cuidar a la vieja No al sirviente A ver, hazlo tú Ay, no Yo ni de loca Que le voy a dar respiración de boca a boca a un fósil Ay, no Aparte no siquiera me acuerdo cómo se hace Uff A ver, vamos viendo qué tanto sabe el mugroso ¿Qué vas a ver? Ya revivió ¿Estás bien? ¿Ya se escató? ¿Ya se escató? Solamente necesito respirar un poco Muchas gracias Me salvaste la vida Solo hice mi trabajo Eso es lo que necesita la señora Villarreal Gente comprometida con su trabajo Y dispuesta a ayudar a los demás Voy a ver si la señora ya está lista Sí Con permiso ¿Te ayudo? Muchas gracias ¿Qué crees, mugroso? ¿Que por andar de lambiscón te vas a quedar con el puesto? Pues no Yo solo estaba haciendo mi trabajo No necesito quedar bien con nadie Disculpen que los moleste otra vez De casualidad alguien vio a mi redor No lo encuentro por ningún lado Es muy especial para mí porque es un regalo de mi padre Pues yo, ¿a qué tú empezaría a sospechar por el que parece cholo? Ay, sí, yo siento que ni siquiera es enfermero, ¿eh? Nada más vino a ver que se podía robar Si quieren pueden revisarme Adelante Yo no tengo nada que temer Pero también revíselas a ellas Adelante No, aquí no hay nada Pues no Porque una persona con mi categoría no se rebajaría a eso Yo no tengo bolsa Pero si quieres puedes revisarme todo el cuerpo Adelante Me hubiera esperado de cualquiera menos de ti Pero esto Lo va a saber la señora Villarreal Pero bueno No hay tiempo para lamentaciones La señora está lista para recibirlos Acompáñenme, por favor Ratero Tomen asiento, por favor Buenas tardes Bienvenida Las noto un poco preocupadas ¿Será que ya me reconocieron? Yo soy la señora que les pidió ayuda Y que se la negaron Incluso Hasta le robaron ¿Tienen algo que decir? Yo puedo explicarle todo Lo que pasa es... No quisiste ayudarme Porque creías que era una mujer pobre ¿Y tú? No, no, no Yo no O sea, yo la vi ahí Y pensé que era otra persona Basta de justificaciones Ya vi todo lo que tenía que ver Yo necesito a mi servicio A un enfermero bien preparado Con valores morales Y espirituales Que me pueda atender Que sea una persona solicita Así como Manuel ¿Qué? ¿Este vagabundo? No, 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 no Pero él no ha hecho nada Claro que sí Ay, joven Gracias Eso está muy bueno No se preocupe, señora Para eso estamos Para ayudarnos Déjeme recompensarlo con algo No, no, no Las cosas buenas no se pagan ¿Va usted a alguna parte? ¿Quiere que lo lleve? Pues... No es necesario Mire, ya estoy aquí cerca Voy a una entrevista de trabajo Muy bien Y ojalá que sí le den el trabajo Muchas gracias Sí, 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 sí Todo muy bonito Yo no creo que quiera Contratar a un ratero Sí, este tipo Quiso robarle el reloj A su sirviente Un momento Fíjate lo que dices No es ningún sirviente Más respeto ¿Creen que no nos dimos cuenta De lo que hicieron? Todo fue una prueba De la señora Raquel Para saber quién de ustedes Era el indicado Para trabajar con ella Y ustedes dos No lo pasaron Además Quisieron sabotear a Manuel Porque sabían perfectamente Que él era el indicado Para este puesto Así que Pueden retirarse Por aquí Por favor Por aquí Por la puerta de atrás Felicidades, Manuel Tú vas a ser mi nuevo enfermero Muchas gracias por la oportunidad De verdad Es lo que te mereces Mira Ven ¿Esto qué significa? Es tu primer mensualidad Es tu pago Muchísimas gracias A ver Gracias.